Si tú supieras que desde que yo te vi no encuentro a nadie más Si tú supieras que desde que yo te vi no encuentro a nadie más Fuego a fuego contigo me voy A fuego a fuego contigo me voy A fuego a fuego contigo me voy Bésame Me tengo enamorado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.